Praticamente, a ver, todas las partidas que he estado jugando Me he muerto por causa de las minas Dar por eso para ver Si mi tarjeta cambiaba el precio, o sea Ay, se están matando por ahí Ay, qué malo, no me mates No quiero que me... No se aprovechan que no tengo escudo, nada Qué desgraciado, me cogoza porque aprovechan que no tengo escudo No tenía nada O sea, si me hubiera tenido... Ay, qué 25 puntos he bajado Solamente porque no tenía nada y caigo mal encima Prácticamente, a ver, todas las partidas que he estado jugando Me he muerto por causa de las minas No sé diferenciar entre una mina que esté colocada Y una mina que es para agarrar No sé diferenciar hasta ahora No sé cómo, pero no sé diferenciar eso Mañana hago directo antes de irme a clase O sea, a las 2 hago directo hasta las 4 Y después hago directo en la noche O sea, como a esta hora Es que mi clase son hasta las 9 O sea, mi clase acababa de acabar ahorita Hace media hora acababa de acabar mi clase Y estoy acá, estoy cansado ahorita Pero igual quise hacer directo Aunque sea para subir puntos Pues es lo que no hago O sea, miren cuánto en vivo Vivo es 35 Y antes que jugaba se morían rápido O sea, ahora la gente resiste La gente antes no resistió a ninguno O sea, morían Apenas bajaban y estaban muertos 20 Ya mira, ahora cómo hay vivo 24, 24, no sé mi amigo Ah, Dios mío Yo primero practico clásico Luego se viene lo chido La cosa que yo quería es recargarme Para comprarme O sea Comprarme otro traje O un traje que dé miedo La cosa es que La cosa es dar miedo Y que la gente cuando te ve Diga, no, yo me voy de acá Porque es lo que yo hago Cada vez que veo a alguien Que sea así Todo su ropa, todo así fuerte Yo me salgo corriendo de ahí Yo no quería comprarme Y ese día Uy, es verdad Ese día recarga A alguien también me olvidó Resubir y sabe esto Hasta acá se entré, ¿no? Sí, de esta casa O sea, ese día yo recargué diamantes Recargué 500 diamantes Y no me ha cobrado Prefire ¿Alguien sabe por qué? O sea, no, en serio He recargado diamantes Y Prefire no me ha cobrado Literalmente no me ha cobrado nada Vamos en el listo No me ha cobrado de mi tarjeta Me fijo en mi tarjeta de crédito Y mi dinero sigue igual intacto No sé por qué no me ha cobrado O sea, un fallo que tiene mi tarjeta O sea, dudo que sea la tarjeta Alguien se ha recargado Y Prefire no le ha quitado el dinero De esa tarjeta Porque yo he recargado Y nada más que sea el dinero De mi tarjeta Yo estoy viendo eso Quería hoy día ir a depositar por eso Para ver si mi tarjeta Cambiaba el precio O sea Ah, se están matando por ahí Dios mío Mira, voy a subir un video Mira, ya tengo video para mañana Me trolean tres Y un chaleco en todas estas casas O sea, cinco, siete Como diez casas acá Y ningún chaleco Ningún chaleco no No puedo creer En serio En serio me va a hacer esto Prefire Prefire no quiere que gane puntos No quiere que suba Diamante cuatro Porque yo iba a llegar a diamante cuatro Mira, yo estoy diamante dos Me he bajado tantos puntos Cambia el título de directo Y pone bajando del heroico Es lo que voy a hacer Voy a cambiar el título Voy a cambiar el título Voy a poner Pero voy a buscar Emoticón triste Emoticón triste Porque voy a poner en directo O sea Porque esto es un tilt tremendo O sea Me estoy bajando todos los Me estoy bajando Emoticón triste Voy a poner mejor Emoticones Para fácil Porque así Por eso son los emoticones Tienes dos armas De larga distancia Sí, sí Es que no he encontrado Ningún arma De diez años cerca No he encontrado Ningún arma Pero voy a poner acá Tonta Ya escucho a alguien Ya escucho a alguien Ay, Dios mío Me van a matar Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Ahí está, ahí está Ahí está No sé si dispararle No, no, no No quiero arriesgarme No lo voy a disparar Por el Mira, voy por acá Voy a campear acá Ahí arriba voy a campear ¿Se imaginan que subiendo Hay uno? Ya saben que allí Es donde campean todos Mira, voy a subir Me van a matar Recuerden esto Mira, hay un carro Ahí encima Arriba hay uno Arriba hay uno Sí, yo sí hay uno arriba No, no hay nadie No hay nadie Ya ven Ya ven Ya ven Ya ven ¿Quién dice que hace pollo? ¿Quién dice que no hace jornada? Le ha matado de suerte, ¿verdad? Dios mío Le ha matado de suerte Ese me iba a matar ¿Qué mango es ese? Ese era un mango Tremendo encima Pero prácticamente Tenía para matar Menos malo me puse a planta, ¿eh? No me ha visto con la planta Menos malo Ay, Dios mío Mi corazón también Uy, me está disparando Es un mango Es un mango Es un mango Pece que me... Bueno, te mueves en la zona No, no, no hay nadie ¡Uy, me está disparando! ¡Uy, me está disparando! Ese te pasa por dispararme Y ahora yo me voy a morir ¡Maldito! Eso es lo que me pasa por disparar ¡Uy, me está disparando! He ganado los fundos, he ganado Mañana mejor esto regalo ¿Qué dicen? ¿Mañana regalo esto o no? En directo regalo esto ¿Puedo regalar esto o puedo regalar también? Lo que sé es que Mascota, la mayoría quiere mascota O gatito Creo que todos los tienen Porque esto estaba en ruleta gratis Pues estoy por regalar esto Mascota Ah no, esto es aspecto No, no, esto no Me puedes regalar algo Pues eso es aspecto Y para ello tienes que tener tú la mascota No, no, eso no voy a regalar Es que no sé si esto lo más que puedo regalar No sé qué regalar No sé dónde se ponen para regalar Que sepan que soy mujer, me llamo Angie ¿Dónde puedo saber lo que puedo regalar? ¿O regalo esta máscara? ¿O esto? No sé No sé qué puedo regalar Algo que no sea tan caro, claro Porque yo también quiero comprarme algo No sé qué puedo regalar Yo quiero comprarme No, esto es con otras cosas Cajas Estoy por comprarme esto No sé ni para qué recargar Ni para qué comprar La verdad No sé la verdad Es que no hay nada bueno No veo nada bueno yo Vamos a ver acá Bueno, es que La cosa que yo quería comprar Lo bueno A ver, vamos a Mañana Mañana regalo cosas ¿Ok? Mañana sí que lo que está La campana Yo qué sé Pero mañana sí voy a regalar algo Voy a ver mañana eso La voy a ponerme zumком Subtítulos Notificatrol AUTUC Subtitulos Subtitulos Gracias.